Para nosotros wey Parra pues, cuáldate Aquí hay uno arriba, aquí hay uno arriba Hay uno de la piso de 3 pisos Cayo el de la 3 pisos Ok, buena Tiene uno en baica Aquí Tumba uno Lleva uno en baica para allá wey Ahí va, no le va a salir Le salió hombre Pinche perro me asustó Dámelo Dóme otro Muertos a la verga Ero, Ero se está hecho Ero, Ero, Ero 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 A la verga lo mate carnal Insta kill wey Neta wey Otro clip wey Ahí está el carro wey Cuatro muertos Aquí hay cosas wey No se wey No he checado las cajas ¿Van las verdes? Yo digo que si wey Si hay noventa vale ver Pues ahí salió marcada Aquí son como doscientos cigarros Mira por tres Ero Dicho masafuoco le pudo controlar La comida del cuatro no puedo creerlo No No te creo Ahorita que ruge el pinche carro No te tiembla tanto Es que tengo diez wey No te esperabas esa respuesta verdad? No, no, porque es el que lloro Le pedo que ya sabemos cuándo si cuándo no Ya valió verga Oh no, ya ahorita Ay chile, ya valió verga Jajajaja Pues lo dije, tú ya ahorita Pues el carro se lo llevó aquí el ojete we Aquí está uno we Ahí dejó el chico El que pasó campante Un pinche cascar al we Gracias we Un casco pero se me había dado un casco de volado En breve Oh la verga que pedo we Ando muy rápido carnal Le tuve que mover a mis movimientos del huevo Porque Senteo muy espacio carnal Poco a poquito lo voy moviendo a Al lado Veo eso fresh Vales verga Vales pa pura verga hijo de tu puta madre Veo aquí mira No mames mira en centro we Ahí está perfecto we Mira vete así mira Sigue bilínea perro No mames we No mames we Porque por aquí Es la escuela we Si we pero te vas a pasar por No dale Eres culo o que Con un ladito de la escuela no Nada 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 O manejo yo we Hey we maneja tu No 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 chingue Me la llevo yo Andale pa Ah es que aquí hay un bordecito culero eh Sale pa la izquierda we Te evitan las casas estos Te evitan las casas estos Y lo que van a cerrar de aquí Llegando de una eh Si aquí no me gusta we No estas chingando we Pero mete el carro Verga Aquí no me gusta pa nada we Nooo tu no le hagas de pedo Aquí lo vamos a sacar we Vas a ver Espérate que no De aquí va a salir el pollo Con dos pa rushar we Ya sabras Va a salir el pollo we Espérame we Vente pa Ven Ven we Voy con la mataportos Con mira el 4 ya sabras Ahí viene el carro atrás de nosotros we Mismo ruta que vinieron nos Ahí viene Ahí viene Va a llegar Llegó Aguas 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 atrás atrás Mataron al del jeep Mataron al del jeep No wey yo no me vas a alcanzar por echarlo Pues me dio mi muerte we A mi we No se we Y lo tomo casi al mismo tiempo we Buena pinche vato Oh ya se murio Che vato loco jones Este vato es un vato loco jones Vamos Guachate esa Jale chore La verga la verga la verga Tengo transmisor De donde? De donde? No se wey Eh wey la bss ya no se escucha como antes wey No se escucha nada la wey Antes se había chuy-chutututum Algo así Se wey donde estaba esta madre wey Ya la tengo wey yo lo agarré I voy a intentar que salirnos de aquí wey eh Puta madre wey Estamos en el circulo ahorita wey No se os mamon wey Vámonos vámonos de una no lo piense Vámonos Se te queda más cerca, tú. Hijo de tu pinche madre. Llega aquí luego, luego. ¿De una, pa? Sí, de una. Hijo de tu puta madre, se acabó la gana. Verga, güey. ¿Dónde está la camioneta? No, la ponché, güey. Sí, güey. Aquí viene un carro, güey. Le están dando para atrás, ya sé. Oh, no, no, no. Eh, güey, nos tenemos que ir, güey. ¿Cuál moto? Ahí está la moto, güey. Te llevo, ¿qué? En el carro, en el carro, en el carro. ¿Dónde está en el carro? Dale, dale, dale. ¡Bájate, bájate! Un cuarto, un cuarto. Uno para acá, uno para acá, uno para acá. ¡Vente! 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 La lana de volada Que wey está bien tocado wey Queda uno Queda uno, queda uno Buena pa, buena pa Alvergazo carnal Te tiro un humito por el selmosco Si, si, si No le piensas Me voy a tener que meter wey Me necesito que curar Y no me da el grado curarme Mira, vienen del río wey Del río van a venir aquí enfrente wey Del río bravo o que Si wey, si, si, si Se acaba apagando en el pinche El barco wey De allá wey Míralo, acá está atrás de esta piedra wey Ay, ya lo vi, ya lo vi Míralo, ya lo vi No tengo granadas wey No tengo granadas wey Necesito balas wey Puro pinky le di el wey Hay otro más atrásito del puente wey ¿De qué wey? ¿Ballas de que? Del 7 wey Un casco-lacion, wey. F***. Viene, 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 viene. ¿Por donde, pa? Atrás en el puente, wey. Si, atrás, wey. Yo lo vi. Si, te me pelaste, wey. Te di uno, wey. Y mira que ahí cayó dos. Son dos, wey. Ya tiene el rap, pero creo que... Tú cuidas ese, wey. Tú cuidas el de acá. Ok, ok, ok. Me hace que ya lo mataron, wey. Al del humo, no? El corvo creo que bajó uno ahí. Oh mames. No tengo... Oh, acá atrás, acá atrás. Dame el chip, dame el chip. Ahí está, wey. Agárralo, 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 wey. Que lo tengo, que lo tengo. Ahí está, wey. Ahí está, wey. ¿Dónde, wey? ¿En amarillo? Si, wey. No, tengo mucha hambre. No, no, no. ¿Cuántos segundos por ver? ¿Escuchas? Ya cuélgale, wey. A la verga. Zumbao. ¿Dónde está? Ok, ahí está, zumbao. Falta otro, wey. Más atrás venía. Se noció. Mira, wey. Está uno bien allá, bien lejos, wey. Verde. Se noció. Oh, wey. Me dieron una A por la pinche gasolinera, wey. He, he... He, 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 he. He, he of the gasolinera, wey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Curve, le digo a Curve, güey, puta madre We need to go, güey Fuck, güey Fucking zone is Busting our nuts, güey Ok Aguanta, güey, aguanta Ah, ya lo vi, güey, está aquí, güey Mira, ahí Marcalo, ahí me marca, naranja, güey Va bajando, güey Vivo, vivo, vivo Casi tenemos que irles directos, güey A esos güeyes, mira, ya está uno Güey Me ocupo de agarrar una puta arma, loco Fucking Toma, Curve, le voy a dar lo que tengo Tengo la MPS 5K Toma Güey, vámonos, güey Toma, aquí está Toma Ah, aquí está enfrente de mí, güey Sí, güey Toma Toma Güey, no tengo pa curarme, perro Aguanta, aguanta, aguanta Dale, dale ¿Cuál está la moto, Fresh? ¡No mames! Acá está la orilla ¡Jálate para arriba! ¡Ahí está uno arriba, Jeter! ¡Ahí derechito está uno! Tengo que caerle a esos dos güeyes ¡A la izquierda! ¡Tumbe! ¡Tumbe uno! ¡Tumbe uno! ¡Falta el otro, Fresh! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, güey! ¡Sí, güey! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Lo está reviviendo! ¡Lo está reviviendo! ¡Está enfrente de nosotros! ¡Sí, güey! ¡Me va a hacer heal up, güey! ¡Dame chance, güey! ¡Simon! ¡Que lo mira, güey! ¡Jale! ¡Tiro! ¡Noqueo! ¡Noqueo! ¡Ahí llegó otro! ¡Llegaron dos! ¡Le di uno! ¡A la izquierda! ¡Muerto! 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 ¡Ya! ¡Ocupa una franco! ¡Trendizoros de blue chip! ¡Por ser masco! ¡Hijo! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Vámonos! 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 ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Trae balas de lado! ¡Están abajo! ¡Están abajo, güey! ¡Ah, pero quedan más, güey! ¡No mames! ¡Quedan 13, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Van a estar aquí abajito! ¡Van a estar aquí abajito, pa! ¡Aquí están al otro lado, güey! ¡De volada! ¡Aquí están balas de la WM! ¡No! ¡El arma, güey! ¡¿Dónde están, güey?! ¡Tombado! ¡Está arriba, güey! ¡Está ahí tocado este perro! ¡Ahí está tirado! ¡Falta otro, güey! ¡Se va a ver a otro! ¡Está ahí tocado! ¡Hay otro arriba de la montaña, güey! ¡Le está apuntando! ¡Acá está, güey! ¡Tombé a uno, güey! ¡Allá arriba, güey! ¡Lo estoy reviviendo, güey! ¡Le di a uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien! ¡Va a tener que puchar aquí, güey! ¡Abajo de la montaña, eh! ¡Va a tener que puchar aquí, güey! ¡Fresh! ¡Me agarre el carro! ¡Tengo uno noqueado ahí, güey! ¡Me estoy aliviando, güey! ¡Ahí viene uno entrando, Vidal! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡La zona lo chingó, güey! ¡Estaba ahí arriba, en la orilla de la zona, güey! ¡Se alcanzó a morir, güey! ¡Ah, ya lo vi! ¿Ocupamos el carro, güey? ¡Están peleando aquí adelante, Vidal! ¡Se riegan del carro, güey! ¡Si pueden! ¡Es que me van a matar, güey! ¡La verga! ¡Aguas, güey! ¡Otro carro atrás, güey! ¡Ahí vienen dos, güey! ¡Me atropelló esta mierda, güey! ¡No vale verga, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Buena, pa, buena! ¡Levantame, levantame! ¡Sí, me tomó el de acá, güey! ¡Humo, humo, humo! ¡No tengo humo, no tengo humo, güey! ¡No tengo humo, güey! ¡No tengo humo, puto! ¡No! ¡Ah, valieron verga, loco! ¡Se quedaron bien atrás, güey! ¡Ahí está arriba, güey! ¡Vale revivir a su compa! ¡Y ya valió verga la zona, pa! ¡No, no, no! ¡Estamos bien! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está la orilla de la zona, Vidal! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí me caí a la verga, güey! ¡Falta uno! ¡Falta uno, Fred! ¡No, no, no! ¡Vale a verga, carajo! ¡Queda uno, queda uno! ¡Es tuya, Fred! ¡Fres, no la calles, cabrón! ¡Cállate a la verga! ¡Dónde está, güey! ¡Corriendo, güey! ¡Tienes que localizarlo ya, güey! ¡No te pares tanto, pendejo! ¡No te pares! ¿Dónde está el vato? ¡No, pues no sabe! ¡No te pares, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Está dentro de un árbol, güey! ¡Pues está bien! ¡Anda la paga, hijo de puta! ¡Se me hizo verlo a la izquierda, eh! ¡Híjole! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Para arriba! ¡Llévele para arriba! ¡Granada! ¡Aquí, izquierda! ¡Ahí está la piedra, la piedra, la piedra! ¡Ahí está la piedra, güey! ¡No es tu posición, güey! ¡Tienes que entrar, güey! ¡Vete a tu zona, güey! ¡No dejes de ver, güey! ¡Sí, güey! ¡Vete al humo! ¡No, güey! ¡El humo, no, güey! ¡Ahí, güey! ¡Así, güey! ¡Cambia la arma, la verga, güey! ¡Cómo, verga, no cayó, güey! ¡Ahí está, en el árbol! ¡En el árbol! ¡Ahí ya te ganó cobertura! ¡Sí, güey! ¡Mamaste, perro! ¡Ahí sí! ¡Acá estás bien expuesto, güey! ¡Él está, míralo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vuelve, cabrón! ¡Ciel, la verga! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo!